He buscado en los libros de Martín Berasategui y le he robado sus 3 mejores recetas. Empezamos por las alitas de pollo fritas. La receta es muy fácil y según el chef están tan ricas que se comen como si fueran pipas. Machacamos 4 dientes de ajos pelados y los echamos en un bol. Picamos un puñado de perejil fresco y lo incorporamos también al bol. Echamos 3 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de miel y el zumo de un limón. Mezclamos e incorporamos las alitas partidas por la mitad. Un poco de sal y mezclamos bien. Al final lo mejor es meter las manos. Tapamos con film y a la nevera 2 horas. Echamos abundante aceite de oliva virgen extra en una sartén. Chafamos 3 dientes de ajo sin pelar y los incorporamos a la sartén para aromatizar el aceite. Removemos las alitas, las pasamos por harina y retiramos el exceso. Cocinamos las alitas a fuego medio-alto durante 5 minutos, dándoles la vuelta de vez en cuando. Pasado el tiempo subimos el fuego y las acabamos de cocinar y dorar para que queden crujientes. Retiramos sobre el papel de cocina y seguimos cocinando de igual manera el resto de alitas hasta acabar con todas. Las presentamos en una fuente al centro de la mesa. Un poco de perejil fresco picado y a zampar. Martín recomienda acompañarlas con un buen plato de patatas fritas. Y yo también. Vamos a hacer pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao. La receta lleva básicamente dos elaboraciones independientes que luego juntamos. Por un lado vamos a hacer la brandada que está deliciosa, sin patata. Sabéis que hay gente que le echa patata a la brandada de bacalao, se puede echar, yo la he hecho de hecho con patata. La brandada original no lleva patata, así que hoy la vamos a hacer sin patata. Y por otro lado, los pimientos no hay que elaborarlos porque ya sabéis que los venden ya asados, en conserva. Los vamos a rellenar de esa brandada, vamos a preparar una salsa que es súper fácil y al final lo que haremos será hornear los pimientos. Podremos tenerlos preparados del día anterior, cosa que es perfecta si tenemos invitados y queremos agasajarlos con unos pimientos del piquillo porque en el momento que los horneamos se calientan y servimos. Aquí tenemos los ingredientes. Por un lado tenemos los ingredientes para hacer la brandada que serán el bacalao, la leche, el aceite, el ajo que podéis incorporárselo al bacalao pero yo como en casa hay gente que no le gusta lo que voy a hacer es echárselo a la leche y infusionarlo con la leche para que coja el gusto pero ligeramente. Estos son lomos de bacalao desalado, podéis comprarlos salado y desalarlos vosotros pero ahora nos ofrecen la posibilidad de comprarlos ya desalados están al punto de sal así que son perfectos. Lo que hacemos es ponerlos con la piel boca arriba, cubrirlos de agua, es agua del grifo, agua tibia y vamos a poner a fuego lento hasta que rompa a hervir. Mientras tanto vamos a poner un cazo para el aceite y otro para la leche. Vamos a calentarlo ¿vale? Entonces el aceite sabe calentar pero no tiene que hervir así que lo pondremos a fuego muy muy lento para que vaya cogiendo temperatura sin llegar a hervir. Ya sabéis que las cantidades os las dejaré al final del vídeo y en la descripción. Y aquí vamos a poner la leche que la leche sí que tiene que hervir. Hay la misma cantidad de aceite que de leche. El aceite lo ponemos muy muy suave y la leche de momento también vamos a ponerlo al uno para que se vaya calentando muy poco a poco y así nos dé tiempo a que el bacalao se vaya cocinando. Vamos a pelar el diente de ajo que lo vamos a romper un poco y a la leche. Ya veis que va muy poco a poco, va sacando alguna que otra burbujita y tenemos que esperar a que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir apagamos el fuego y retiramos y dejamos 10 minutos el bacalao dentro del agua. Ya ha empezado a hervir así que retiramos y dejamos aquí 10 minutillos. Y esto cuando rompa a hervir la leche lo apagamos y dejamos reservado hasta el momento de utilizarlo y el aceite ya lo tenemos caliente así que también lo vamos a apagar. Ya ha reposado el bacalao 10 minutos así que lo vamos a dejar aquí escurriendo mientras lo vamos pues quitando la piel, quitando las espinas si tuviera y desmigándolo. Y ahora con las manos lo vamos desmigando. A la vez que lo desmigamos pues palpamos si tuviera alguna espina y se la retiramos. Está caliente pero no quema, se puede manipular perfectamente. Además para que ligue bien tenéis que hacer la abrandada con el bacalao así caliente. Ya veis que se desmiga súper fácil. Vamos a quitarle el diente de ajo, ponemos la batidora al mínimo y vamos a triturar el bacalao. Ya veis que todavía no le hemos echado nada de sal ni de pimienta. Eso lo haremos al final. Y mientras trituramos le vamos a ir incorporando alternativamente la leche y el aceite. y con esto ya terminamos. de añadirle leche y aceite. Fijaos la textura que tiene tan maravillosa, vamos a añadirle unas gotas de limón y ahora lo que vamos a hacer es probar y rectificar de sal y pimienta y le vamos a echar pimienta blanca. Si no tenéis podéis echarle negra, pero la pimienta blanca disimulará más. Os voy a enseñar cómo lo tenéis que preparar. Un par de tostadas, una buena cantidad de brandada, un chorrito de aceite. Bueno, ya veis que como aperitivo queda perfecto y si no, servís la brandada rodeado de torraditas y que cada uno se las prepare a su gusto. Y para rellenar de una manera súper fácil los pimientos, vamos a echar la brandada en una manga pastelera. Fijaos qué textura más maravillosa que tiene. Cuando tengo que hacer recetas así tradicionales, tengo dos maestros. Uno es Carlos Arguiñano y otro es Martín Berasategui. Y esta es de Martín Berasategui, un libro que me regalaron hace, buf, pues más de 15 o 20 años. No es una barbaridad. Bueno, aquí tenemos los pimientos del piquillo. Estos pimientos del piquillo, que los venden siempre envasados, son de lodosa. Lodosa es la localidad donde se producen los pimientos del piquillo, aunque muchos de ellos, si no llevan la denominación de origen, vienen de Perú, de Chile, son también pimientos del piquillo, pero sin la denominación. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de rellenarlos? Vamos a confitarlos ligeramente durante 5 minutos. Y de estos pimientos reservaremos un par, los que estén, ¿veis? Este, por ejemplo, que está roto de aquí, pues estos los reservaremos para nuestra salsa. Hay que cogerlos con cuidado para no romperlos. Y hay que confitarlos sin amontonarlos, no hay que poner uno encima de otro. Así que si tenemos que hacerlo en dos tandas, pues lo hacemos en dos tandas. No podéis olerlo, pero lo que sucede al confitarlos es que el liquidillo que lleva, que es el propio jugo del piquillo, que lleva la lata, se carameliza y le da un sabor increíble. Ya tenemos los pimientos listos, tenemos nuestra brandada y lo que vamos a hacer es rellenarlos. Si no tenéis manga pastelera, podéis utilizar una bolsa. Y vamos a empezar por los más fríos. Lo que os decía, hay que manipularlos con cuidado, porque son muy delicados. Entonces, antes de rellenar, vamos a poner un chorrito de aceite para evitar que se puedan pegar. De todas formas, luego la salsa se meterá por dentro, pero bueno, siempre es mejor prevenir que curar. Pintamos ligeramente el fondo de la bandeja. Ahora, yo voy a utilizar una bandeja de horno que irá directamente del horno a la mesa. Y ya de aquí serviré. Y ahora lo que hacemos es abrir los pimientos. Pensad que los pimientos son muy delicados, que muchos vienen ya rotos. Entonces, debemos abrir con cuidado. Aguantar así, la mano. Y veis que fácil. Rellenamos y colocamos. Tenemos que procurar que se rellene desde el fondo de todo el pimiento hasta arriba. Fijaos que al rellenarlo, el dedo pequeño, el dedo meñique, sujeta el final del pimiento. Porque si está roto o si está súper delicado y se acaba rompiendo, se nos caería todo. Entonces, tenemos que sujetarlo. Ahora vamos a colocarlos mirándose. Ya tenemos los pimientos listos, que son un espectáculo. Y vamos con la salsa. Para hacer la salsa necesitamos nata. Es nata para cocinar. 200 mililitros, pero bueno, os dejaré todas las cantidades al final. Los dos pimientos que, como veis, están totalmente destrozados. Es lo que tenemos que hacer. Los que estén peor, dos pimientos del piquillo y sal y pimienta al gusto. Luego probamos y rectificamos. Y esto lo vamos a triturar. Y ahora lo que vamos a hacer es reducir la salsa al fuego 5 minutos. Una vez que reduzca, probamos y rectificamos de sal y pimienta. Estos pimientos los podéis tener hechos el día de antes sin problema. Así, tal cual. Podemos tener, bueno, incluso podemos tenerlo con la salsa. Pero yo lo que haría sería tenerlos así en la nevera. Preparar la salsa en el último momento, echársela por encima. Y cuando nos los vayamos a comer, los gratinamos. A la vez que se gratinan los pimientos, se calientan y están recién hechos para comer. También podéis congelarlos en bandejas de estas de aluminio, en tuppers, y luego sacáis los que necesitáis. Te cuesta lo mismo hacer, medio kilo de brandada que un kilo. Entonces, lo que tenéis que hacer es, cuando hagas, haz de más. ¿Tienes antojo un día? Pues te los sacas. ¿Que tienes invitados y no sabes qué preparar? Pues los tienes en el congelador. No hay que dejar de remover para que no se nos queme. Lo tenemos a fuego medio-bajo, una vez que rompe a hervir. Y ahora ya directamente salseamos los pimientos. Vamos a probar antes de apagarlo. La cantidad de sal y pimienta ya sabéis que es al gusto. Ya veis que ha espesado ligeramente, fijaos. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer es... Madre mía, ¿cómo está esto? Ya tenemos el horno precalentado con la opción gratinador. Y lo llevamos y nada, cinco minutos. Tenéis que estar pendientes para cuando se empiecen a dorar, retirarlos. Ya tenemos los pimientos gratinaditos y ahora lo que vamos a hacer es emplatarlos. Ya habéis visto que es muy fácil. Tiene un pelín de trabajo porque tiene distintas elaboraciones. Pero oye, si queréis disfrutar de los mejores pimientos del piquillo rellenos de brandada, os va a tocar hacer la receta. ¿Sí o sí? Podéis presentar la bandeja tal cual en el centro de la mesa que cada uno se sirva lo que quiera y si no, servís raciones individuales. Para presentar, un poquito de cebollino fresco picado por encima, para darle un toque de color y... platazo. Creo que el chef español del que más libros tengo y recetas he hecho es Martín Berasategui. Sus guisos y platos tradicionales nunca fallan y los postres siempre triunfan. Ya tocaba meterle mano a su tarta de queso, que hago aquí por primera vez. Es una tarta generosamente decorada con fresas y por su aspecto ya veis que no puede ser más apetecible. Una tarta con garrote. ¡Vamos allá! Vamos a hacer una masa quebrada, ideal para cualquier tarta dulce, pero si no os apetece podéis comprarla hecha y os ahorráis este paso. Así será aún más fácil hacer esta receta. Tamizamos 210 g de harina de trigo a la que hemos añadido los 80 g de azúcar y 65 g de almendra molida. Una vez todo tamizado, incorporamos una pizca de sal. A continuación echamos 155 g de mantequilla cortada en dados y muy fría. Yo lo que hago es meterla 15 minutos en el congelador. Agregamos un huevo tamaño L, 3 cucharadas soperas de agua helada y media cucharadita de extracto de vainilla. Mezclamos con las manos, sin amasar. Simplemente frotamos la mantequilla con el resto de ingredientes hasta conseguir una especie de arena. Una vez que tengamos textura de arena hemos de ir formando una bola. Ya tenemos nuestra masa lista. La envolvemos en papel film y dejamos reposar en la nevera durante una hora. Mientras reposa la tarta vamos a preparar una confitura rápida para pintar la tarta. Troceamos 300 g de fresas que previamente he lavado y secado. Voy a hacer la confitura en mi Keiko Unmulti, que la hace en apenas 10 minutos. Si lo hacemos en un cazo al fuego debemos dejar reducir durante unos 25 minutos aproximadamente a fuego medio. Echamos las fresas al vaso. 75 g de azúcar moreno, zumo de 1 cuarto de limón y un chorrito de agua. Como vamos a utilizar esta confitura solo para pintar la tarta al final, la trituramos totalmente para no tener ningún trozo de fruta. Confitura lista. Volvemos con la masa quebrada. Pintamos la base de nuestro molde con mantequilla derretida. Enharinamos eliminando el exceso de harina. Estiramos la masa entre dos papeles vegetales con ayuda de un rodillo. Debemos estirarla para que sea un pelín más grande que el molde. Nos ayudamos del papel para colocar la masa sobre el molde procurando centrarla para cubrir bien todos los laterales. Quitamos el papel de horno y vamos moldeando la masa con la forma del molde. Cortamos la masa sobrante con ayuda de un cuchillo. Y si os pasa como a mí, que os queda un lado más corto, pues hacemos un copy-paste y listo. Llevamos a la nevera durante 30 minutos. Pasado el tiempo, pinchamos toda la base con un tenedor. Colocamos papel de horno y llenamos de garbanzos secos. Y al horno precalentado a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Calor arriba y abajo. Pasado el tiempo, sacamos los garbanzos y el papel. Y volvemos a hornear a 200 grados centígrados durante 10 minutos más. Mientras se enfría nuestra base, vamos a preparar el relleno, que en esta ocasión no irá al horno. En primer lugar, hidratamos 3 hojas de gelatina en agua fría. Echamos 250 ml de nata para montar o crema para batir en el cazo. Y ponemos a calentar junto con 80 gramos de azúcar. Justo cuando rompa a hervir, retiramos del fuego. Escurrimos e incorporamos la gelatina y removemos hasta que se haya disuelto totalmente. Reservamos la nata con la gelatina mientras ablandamos el queso crema. Echamos en un bol o en el vaso del robot 750 gramos de queso crema. Batimos hasta que nos quede más cremoso. La nata ya se habrá entibiado, así que la incorporamos al queso sin dejar de batir y en forma de hilo. Echamos la mezcla sobre la masa horneada. Reservamos la tarta en la nevera un mínimo de 4 horas. Ya tenemos la tarta prácticamente lista. Llega el momento de la decoración. Aquí, ya sabéis, podéis decorarla como más os guste. Con fresas como hace Martín Berasategui o con la fruta que prefiráis. Esta tarta combina con todo. Pintamos todas las fresas con la confitura que ya tenemos fría y que podéis hacer sin problema el día de antes. Finalmente, decoramos con unas hojitas de hierbabuena. Y lo mejor de hacer una tarta, ver el corte y probarla. Tremenda, ha quedado cuajada pero cremosita. Personalmente, las tartas de queso sin horno me gustan más bien cremosas. ¿Tiene o no tiene garrot esta cheesecake? Hasta la próxima receta, no faltéis.